El Campamento Wagneriano El Campamento Wagneriano El Campamento Wagneriano El Campamento Wagneriano Mandó a la milicia de Castilla Mandó la primera carga de Castilla El Campamento Wagneriano Pero nunca la viña, la que ya está más viña ¿Y qué significa la viña? Oye, paisana, que vamos a jugar y si sabe todo bien en agosto para allá, que se veía Yo normalmente desfilo con todo hierro y de esto, y me voy de encuentro extraño sin... Se te van a dar la mano, peso... Es el primer día de hoy Yala, yala 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 Sí, no, al final es el futuro, está claro. Ahí tendríamos que saltarla. ¡Chu! ¡Pero! 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 ¡Chu! ¡Chos! ¡Chop! Claro, tiene brocado. A mí me había dicho que tenía brocado, pero cuando lo vi... No, no, pero mira, mira lo que tiene al lado. Aunque todos no sepamos con la caída de la tabla de Tolosa, muy pocos saben realmente cuáles fueron las consecuencias. Porque no solamente se paró lo que fue la expansión Mora y el resto de España, sino también hacia el resto de Europa. Recordad que un par de años antes llegaban hasta Francia. Hoy en día, los árabes o la gente del norte de África sigue recordando esta batalla como el inicio de su final de Al-Ándalos y sigue recordando y anhelando Al-Ándalos. Por lo cual, esta batalla es una batalla de importancia histórica realmente. En esta batalla vamos a recrearlo tanto desde el lado musulmán como desde el lado cristiano. Todos quienes lo escucharan en esta batalla lo usaron por su fe. Y a mí me gustaría que mantuviéramos un minuto de silencio por todos los caídos en esta batalla. Luego, en la batalla de esta tarde a las ocho y media, quiero que luchéis todos con saña, con furia y con seguridad. Ahora en realidad vamos a la mano abajo del campamento para dar las últimas instrucciones. Pero antes de eso quiero que demos un fuerte aplauso tanto a la población de Navas de Tolosa como a toda la gente que ha venido para verlo por organizar esto, por permitirlo, y por permitirnos disfrutar de un sitio tan maravilloso como es este pueblo. Y ya sabéis, esta tarde la batalla ¡A muerte! ¡A muerte! ¡A muerte! ¡A muerte! ¡A muerte! ¡Es mi modelo favorito!